Volaban las avionetas por la sierra michoacana Me detectaron la siembra un día antes por la mañana Subieron a destruirla, que chasco ya no había nada Dicen que pa'l que madruga siempre hay otro que no duerme La sembramos en macetas si vieran que chulo crece Si otra vez me la detectan se las cambio nuevamente En Michoacán la cultivan, en Jalisco la almacenan Los gringos son quien la compran y sin arroa se las lleva Eso genera divisas en dólares para la deuda Por ahí dijo un sinaloense si me dejarán sembrar En término de dos años la deuda podría pagar Si el gringo ocupara plata yo se la podría prestar Imposible que nos dejen es delito federal Ellos cercos a quemarla y nosotros a sembrar Estamos en una guerra que no se va a terminar El Michoacán la cultivan, en Jalisco la almacenan Los gringos son quien la compran y sin arroa se las lleva Esto genera divisas en dólares para la deuda El Michoacán la cultivan, en Jalisco la almacenan El Michoacán la cultivan, en Jalisco la almacenan